...honorable Ayuntamiento de Zaguayo, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también a los que nos ven a través de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación a quienes agradecemos su presencia. El día de hoy nos encontramos en la colonia centro de nuestro municipio Zaguayo, Michoacán para dar el banderazo de inicio de obra de rehabilitación a base de concreto asfáctico en la calle Doctor Héctor Orozco Cepeda. Con gusto les presento a las autoridades que el día de hoy nos acompañan nuestro presidente municipal de Zaguayo, Doctor Manuel Galvez Sánchez. También se encuentra con nosotros el secretario del Ayuntamiento, Maestro José Roberto López Buenrostro. Contamos con la presencia de los regidores, el ciudadano Gilberto Carrasco Ábalos. El regidor, el licenciado José Ávila Urnelas. La regidora, la profesora Ruth Gutiérrez Orozco. La regidora, Guadalupe Zagún Sánchez. Agradecemos también la presencia de los vecinos que nos acompañan el día de hoy y que están aquí con nosotros. A continuación, para tener una explicación completa de lo que se va a realizar en esta obra, vamos a ceder el micrófono al arquitecto Luis Enrique Gudiño, que viene en representación del arquitecto Martín Igareda, coordinador de obras públicas. Gracias a todos, buenas tardes. Les comento en qué consisten estos trabajos. Es uno de los trabajos de reencarpetamiento que comprenderá desde la calle Federico Igareda hasta la calle Juárez, que son alrededor de 284 metros lineales. ¿En qué comprende? Compréndense, como paso número uno, se realizará un bacheo en las calles que se requiera, posteriormente se agregará un riego de sello y posteriormente se dará una carpeta asfáltica de 5 centímetros compactada. Muchísimas gracias, arquitecto. Y a continuación también un beneficiario, primero Berta Mezcua, quien dará un mensaje a nuestro presidente municipal y después Cristian Sánchez. Pues muchas gracias, ya tenemos mucho tiempo esperando a este momento. Esperemos que ahora sí, sea la buena, porque no había necesidad de decirlo. Ustedes mismos verían la ley, la necesidad de ir a calle Juárez. Fui a mucho gusto que ahora sí se lo veo. Gracias a Manuel y a su equipo. Ahora escucharemos también el beneficiario Cristian Sánchez. Bueno, muchas gracias, señor Manuel, presidente de todo su equipo. La verdad, esta calle estaba en muy pésimas condiciones. Hubo muchos accidentes. Por ahí yo te mandaba los mensajes que nos apoyaras y pues ya que se hizo, muchas gracias. Va a ser un beneficio para toda la gente, desde tú que tienes a tu hijo aquí en la escuela, mucha gente aquí es muy transitada por el mercado y pues qué bueno que ya les tocó y muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal de Zaguayo, doctor Manuel Galvez Sánchez. Pues muy buenas tardes a todos, a todos. Gracias, Beto, gracias, Cristian, a todos los vecinos que nos acompañan el día de hoy aquí. Yo estoy muy contento porque hoy estamos dando el arranque a una serie de obras que se van a estar haciendo en el centro de la ciudad. Son siete calles las que vamos a estar interviniendo. Es más de un kilómetro doscientos lo que vamos a estar haciendo con carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de nuestras vialidades. Como lo dicen aquí los vecinos, esta calle es de un tránsito diario, viernes, domingos, todos los días por la mañana para la escuela, luego a mediodía para el mercado. Y había sido la solicitud, ya la petición de los vecinos desde hace ya varios años, porque pues el deterioro no se hace de un día para otro, de un día, de un año para otro. Poco a poco fue una calle que se fue deteriorando y que bueno, hoy pedía a gritos precisamente ya un buen agarrón. Agradecerle a todo el equipo de infraestructura que nos apoyan a hacer esta gestión porque van a ser cuatro millones cuatrocientos trece mil pesos los que se van a estar invirtiendo en estas siete calles que me voy a permitir mencionarlas por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y de los videos, porque además de la calle Héctor Orozco, desde aquí Federico Higareda hasta Juárez, vamos a estar también interviniendo calle Independencia entre Victoria y Colón, calle Miguel Hidalgo entre Mina y Colón, calle Ignacio Ramos entre Cayetano Andrade y Heriberto Jara, calle Allende entre Boulevard y Michoacán, calle Guerrero entre Boulevard y Michoacán y calle Galeán en la parte baja también entre Boulevard y Michoacán. Así que pues van a estar viendo la maquinaria, trabajando todos estos días, asfaltando nuestras principales arterias, nuestras principales calles para beneficio pues de nuestras personas que andan en vehículos o simplemente caminando, como lo decía Cristian, había habido ya algunos accidentes y bueno, haciendo atención a estas solicitudes es que hoy venimos aquí, en semanas pasadas se me habían enojado aquí Berta y los vecinos de que habíamos echado unos bachecillos ahí, les dije, no, espérense, ahí viene lo bueno. Entonces van a ser calles que van a quedar en muy buen estado, yo de manera personal voy a estar supervisando estas obras para que queden en la mejor calidad para beneficio de toda la colonia y de todos los aguayenses. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a todas y a todos. Luis, ¿más o menos en cuánto tiempo va a estar terminada esta calle? Pero esta es con la primera que vamos a iniciar, ¿cuánto nos aventamos? Dejémosle en dos. Dejémosle al máximo en dos semanas que esté rehabilitado aquí y nos venimos a tomar una fuita fresca a la banqueta. ¿Sale? Gracias. Bien, pues bueno, lo acabas de escuchar, el anuncio del arranque de las obras aquí en Zaguayo, siete calles, siete calles nuevas para Zaguayo, Michoacán, el revestimiento de estas calles, que mucha falta hace ya también este bacheo y que no solamente será el bacheo, sino también la carpeta que se estará poniendo ahí para, pues, beneficio de todos los que transitamos en esta ciudad de Zaguayo, Michoacán. Preparados a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso. Y van a empezar simbólicamente siete calles, siete calles inician en esta parte del centro y siete calles del centro de la ciudad de Zaguayo de manera envidiable para los que vinimos de fuera, los que pernotamos en otra ciudad. Saludos a todos desde Zaguayo, Michoacán, su amigo y servidor, Carlos Flores. ¡Vámonos! Sí, recuerda.